El motivo fue la fuga de agua procedente de la acometida de un edificio. Así, el agua se fue filtrando, llegando al alcantarillado central de la calle y causando sus efectos sobre el terreno. Los primeros indicios del hundimiento se produjeron el lunes, cuando técnicos de Acuages estuvieron inspeccionando la zona para tratar de determinar lo ocurrido. Finalmente, se optó por cerrar al tráfico este tramo de la calle. La situación no afectó al abastecimiento de agua, a excepción de los inmuebles que tenían una fuga en la acometida.